Poli y Fiona, todo sobre los camiones. Hola. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos tipos de vehículos hay? Autos, helicópteros, excavadoras, camiones. Hola, Alice. Hola, Tracy. Tracy es un camión. Miren la gran caja que tiene atrás. Sí, mi caja es muy útil. Me ayuda a cargar cosas. Los camiones vienen en muchas formas y tamaños. Soy un camión de construcción, un camión de volteo. Sí, y eres genial cargando cosas y tirando grava y arena. Los camiones grandes también son buenos para eso, pero son mejores para trabajos pesados en lugares que son de difícil acceso. Normalmente paso por caminos normales, así que no tengo que ser tan grande y fuerte. Los camiones mineros son realmente grandes. Se usan para trabajos súper duros. ¡Genial! Los camiones que cargan cosas normalmente tienen un ascensor trasero para que puedas cargar y descargar cosas. A un camión con un remolque se le llama tráiler. Se usa para viajes largos. Los tráilers pueden medir hasta más de 20 metros. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Gary! Los camiones de basura son otro tipo de camiones. ¿En serio? Sí. Cargas basura y la llevas a muchos lugares, así como cualquier camión. ¡No puedo creerlo! ¡Soy un camión como Tracy! ¡Uy, mejor me apresuro! Tengo cosas importantes que entregar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! También hay otro tipo de camiones. Los madereros cargan madera. Los camiones refrigeradores cargan comida. Y los camiones cisterna cargan muchas cosas como gasolina, agua, harina, comida de animales o leche. Llevan cosas a donde tienen que llegar. ¡Una vez llevé a un cocodrilo! Sí. Los camiones también pueden transportar cocodrilos. También hay transportadores de autos que pueden llevar muchos autos al mismo tiempo. ¿Desde hace cuánto existen los camiones? Desde hace mucho, mucho tiempo. El primer camión se construyó a finales del siglo XIX. En esas épocas, era más común usar un caballo que los jalara. ¡Guau! Esto debió ser difícil. Apuesto a que tardabas mucho en las distancias largas. Sí, y por eso hicieron más camiones y menos carruajes. Hoy en día, ya no usamos caballos y carruajes para llevar cosas. Ahora los camiones hacen ese trabajo. ¡Hay muchos tipos de camiones allá afuera! Sí, y de muchos colores, formas y tamaños. Bueno, tengo que ir a la zona de construcción para ayudar a Dixia a mover una carga de grada. ¡Nos vemos, Alice! ¡Adiós, Tracy! Somos afortunados por tenerte. ¡Nos alegra tenerte aquí!